Solamente lo de la detección que nos percatamos casi inmediatamente sin saber pues quién fue el usuario o usuaria verdad que bueno se hizo esta avería podríamos decir y bueno pues se evacuó a todas las personas, se desalojó la alberca, no pudimos tomar muestras, se deshizo inmediatamente si tenemos las evidencias. Liliana Juárez Rodríguez, directora del INMUDE, aseguró que la alberca olímpica 450 ya está funcionando y no hay riesgos para los usuarios. Pero pues se disolvió con el agua, nosotros procedimos a tratar la alberca como procede y nos marcan los protocolos y pues ya acudimos a la autoridad competente que es Copricet y el día jueves al día siguiente, es decir al día siguiente, nos hacen una muestra para ver que ya todo estuviera bien. ¿Por qué? La cloración fue un poco mayor a lo que habitualmente se hace pues para evitar que hubiera contaminación por bacterias a los usuarios. Sobre lo ocurrido afirmó que desconocen si la presencia de materia fecal fue un hecho intencional o fortuito, lo cual generó el cierre de la alberca por dos días. No, no tenemos cámaras, no sabemos si fue intencional, no sabemos si obedeció a esto algún problema de salud del usuario o usuaria, pero pues bueno nosotros teníamos que tomar todas las precauciones necesarias. Con la edición de Donato Herrera en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.